Hola, mi nombre es Adriana Leandra Vítolo López, soy bióloga con magíster en ciencias y soy licenciada en educación. Vengo a desempeñar el cargo de docente de ciencias naturales. Mis hobbies son la observación de aves y la práctica de artes marciales. Me encanta la comida mediterránea, particularmente la comida italiana. Vengo al gimnasio Los Andes a aportar desde mi experiencia docente investigativa para establecer puentes con la ciencia y la sociedad. Y promover la apreciación y valoración del entorno natural. Me considero una persona muy disciplinada, muy dedicada, pero a la vez muy colaboradora y siempre dispuesta a servir. Muchísimas gracias y me encanta estar aquí apoyándolos a todos ustedes.